Los tres animales más perezosos. No te preocupes, tu madre no está en esta lista. Número 3. Pandas gigantes. A pesar de su volumen, los pandas son como mega holgazanes. Estos tipos esponjosos proceden de China y prácticamente se pasan el día comiendo bambú, aunque sea como comer cartón. Para mantener sus motores en marcha, los pandas tienen que atiborrarse de bambú durante horas y horas. Cuando no están comiendo, pasan gran parte del tiempo descansando y durmiendo, a menudo hasta 12 horas al día. Número 2. Koala. Originario de Australia. Puede que sea adorable, pero también es muy perezoso. A los koalas les encantan las hojas de eucalipto, aunque no sean nada nutritivas. Duermen entre 18 y 22 horas al día, lo que no les deja casi tiempo para nada más. Número 1. Pereza. Si hablamos de pereza en el reino animal, los perezosos son los reyes. Estos mamíferos arborícolas viven en las húmedas selvas de América Central y del Sur y se mueven más despacio que tu abuela. Los perezosos pasan la mayor parte del tiempo con pulgados de las ramas de los árboles, cabeza abajo.